Hermanos, el Señor dice en su palabra, en el Salmo 104, versículo 4, que Él hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Nosotros como ministros del Señor, estamos llamados a enviar el mensaje, a hablar de Jesucristo, de la salvación y de que Él viene pronto, hermanos. Nosotros somos sus ministros, nosotros somos las flamas de fuego. Yo, let's go, DJ Placito. Blame, 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 vaya, Él me ha convertido en su flama de fuego. Blame, 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 vaya, flama de fuego, mensajero del cielo. Blame, 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 vaya, Él me ha convertido en su flama de fuego. Blame, 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 vaya, flama de fuego, mensajero del cielo. En un carrón, un pedido es lo que tengo por boca, para llevar el mensaje que viene de la eterna roca. La piedra angular me ha dicho lo que me toca, su fuego en mi ser, esto es lo que provoca. Soy como una flama que sale de un gran soplete Jesús va quitando todo lo que se entrobete Préstame atención que eso no es pa' entretenerte Tenemos la casa llena y nos toca estar el bate Boom, 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 con la letra explosiva Se escribe que en la tierra pero proviene desde arriba de a gusto En el blanco muchos creen que se la esquiva Jesucristo nunca falla, nunca pega, siempre atina Blame, 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 vaya Él me ha convertido en su clama de fuego Blame, 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 vaya Clama de fuego, mensajero de cielo Una sobredosis de palabra que edifica De la que limpia el corazón de aquella que no contamina De la que cambia mentes, países, continentes Dulce, pegajosa, eficaz y cambia vida Todo apunta un solo nombre, Jesucristo, el Mesías Que nació, creció y murió, resucitó el tercer día Escrita su promesa, dijo que regresaría Blame, 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 vaya Él me ha convertido en su clama de fuego Blame, 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 vaya Clama de fuego, mensajero de cielo Blame, 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 vaya Él me ha convertido en su clama de fuego Blame, 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 vaya Clama de fuego, mensajero de cielo Aunque sea un extraño, sus palabras adictivas Aquel que la disfruta encontrará la dirección Para llegar al reino de Dios que está allá arriba Practica y liberas como arde en tu corazón Arde Su espíritu, su espíritu, su espíritu r непodil En mí como fuego Arde Su santo espíritu Arde Como fuego, como fuego, como fuego, como fuego Blame, 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 vaya Él me ha convertido en su clama de fuego Blame, 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 vaya Clama de fuego, mensajero de cielo Blame, 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 vaya Él me ha convertido en su clama de fuego Blame, 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 vaya, la parte del pueblo mensajero del cielo